Miley, muchísimas gracias por todo lo que has logrado, confío plenamente en vos y en tus capacidades. Me llamó tu atención que trajiste de parte de tu emprendimiento con, ¿son unos leoncitos? Sí, son los leoncitos hechos a crochet, son tejidos a mano por mi parte. ¿Por qué decidiste traerlos acá? Nada, vengo acá porque soy gran apoyador de Miley, fue por quien me metí en la política a partir del año pasado y nada, empecé a hacerlos como para poder llevar algo a los eventos y poder aportar algo como un recuerdo a lo que fue todo esto. ¿Cómo se te ocurrió empezar a hacer leones? Empecé el año pasado, le pregunté a mi mamá, que es una señora mayor, le pregunté por sus cosas en tejidos y le pedí unas lanas y empecé a ver algunos videos para aprender y a partir de eso empecé a hacer más peluches. Y vimos el año pasado en todo esto que fue después de las elecciones allá en el Congreso y ahí pensamos para hacer unos peluchitos de leones y poder llevar ahí. Y ahí empezó la idea y ahora lo volvemos a repetir en este evento. Miley, muchísimas gracias por todo lo que has logrado, confío plenamente en vos y en tus capacidades y espero que puedas hacer Argentina el país que se merece ser. Muchísimas gracias por todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!